...ganado, correa de toros, fiestas tradicionales se toca a este corneo. Bien pues, quizás yo sería el llamado, un poco explicarles estas tablas tradicionales que son, no sabemos el origen. Muchos estudiosos dicen que es pre-inca, o inca, antes de llegar a los españoles. Pero le verdaderamente llama atención, como solamente en Sargua, y no hay pueblos vecinos, y no hay en Acucha, ni en el Perú, ni en el mundo, con el contenido que tienen. Claro, hay cuadros que están pintados sobre madera, pero esta tiene un contenido especial por motivo de construcción de casas. Y el compadre es la que regala o obsequia este tipo de pintura. Acá tengo los... Acá tengo los... Acá tengo los...